50,5% de los chilenos cree en los espíritus. Fue una encuesta que hizo Conicit, pero además dio a conocer que un gran porcentaje también, casi el 50%, cree en los milagros. Y uno dice, a ver, creer en los espíritus, creer en los milagros. ¿Qué son los milagros? Por eso invitamos a don Hugo Cepeda, nuestro amigo que es abogado, licenciado en ecología, experto en estos temas. ¿Cómo está Hugo? Muy buenas tardes ya. Cecilia, buenas tardes. Como siempre, con mucho gusto aquí y saludando a los señores auditores. ¿Usted sabe que estaba leyendo que Teresa de Calcuta va a ser canonizada? Por supuesto. Bueno, a propósito de eso, son a los santos quienes se le piden favores y son los que hacen milagros, y cuando hacen milagros y lo demuestran, es lo necesario para ser considerado un santo. Pero a veces se demora mucho, el caso de la Teresa de Calcuta, por ejemplo. Fíjense que nadie discutía la santidad de vida de su Teresa de Calcuta. Sin embargo, se demoraron más de 20 años hasta esperar, comprobar ciertos milagros que se requieren para poder ser canonizadas. Primero, ¿por qué cree usted que la gente cree en los milagros? Yo le voy a decir algo, Fíjense. A pesar de todo el avance de la ciencia y la tecnología en esta época, la gente tiene ansia de lo absoluto, ansia de lo trascendente, a pesar de todo. Y además hay una cosa, este es un ataque, un desmentido a la soberbia científica. Los científicos tratan de demostrar todo y rechazar cualquier hecho que no tenga una explicación científica clara según ellos. Y esto realmente rebalsa, hace y nos prueba que existen realidades que brotan más allá de las esferas y de los límites de la ciencia. Y eso es una cosa constante. Por eso es que la gente cree que hay milagros y cree también en los espíritus. Oiga, pero que los milagros existen 65,2% y que los espíritus existen 50,5%. Lo de los milagros, se puede explicar por, hay que ser creyente, me imagino, primero, ante todo, para poder creer en los milagros, ¿no? ¿Cómo se explica? De todas maneras, yo sé que hay cosas que no se puede explicar, no me quiero poner en la postura de la científica que tienen, no es cierto, son escépticos ante esto, pero alguna explicación tiene que haber, Hugo Cepeda, de cómo va a haber un milagro, cómo alguien va a ser curado milagrosamente. Y hay gente que no es creyente, pero sin embargo reconoce la existencia del milagro. Me recuerdo que un tiempo atrás, un diputado que no era creyente, su mujer se moría de cáncer, tendría máximo 10, 15 días de vida. Y la asesora del hogar hizo una manda a la Virgen de Pompeya pidiendo la salud de su patrona. Cuando sana, él dijo, ¿qué es lo que es? Entonces él dijo, usted va a cumplir la manda, le dijo al diputado. Y el diputado concurrió nueve veces a visitar en Templo Santo Domingo a la Virgen de Pompeya y agradecerle. Yo lo encontré y él me dijo, no sé, me dijo, yo soy científico, soy médico, pero sin embargo el hecho concreto es que esto ocurrió. Y hubo una sanación verdaderamente milagrosa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es un milagro? Porque también nosotros a veces confundimos los milagros con los portentos. ¿Con los qué? Con los portentos. El milagro solo puede hacerlo Dios, que puede ser por la intercesión de la Virgen o la intercesión de un santo, por lo demás, que ellos interceden frente a Dios. Pero el milagro lo hace Dios. ¿Por qué? Porque el milagro tiene que exceder todo el orden de la naturaleza. Ahí hay un verdadero milagro. Por ejemplo, por el mismo caso, multiplicación de los panes, multiplicación de los peces, resucitar a alguien que está muerto. O sea, todo el orden de la naturaleza tiene que ser superado. En cambio, un portento que lo pueden realizar los demonios, los ángeles e incluso hasta los brujos, es combinar factores naturales acelerándolos para que produzcan efectos inmediatos. Por ejemplo, hacer florecer un árbol fuera de temporada. Eso es un portento que lo puede realizar el diablo, un brujo e incluso los ángeles. ¿Y por qué? ¿Qué interés tiene el diablo? No, 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 no. Esto es un ejemplo. O sea, muchas veces es un remedio de milagro que nosotros a veces lo creemos milagro. Y el que está interviniendo no es precisamente Dios, sino que está interviniendo un mal espíritu. Que es muy común eso. Es decir, que se los presenta a nosotros como milagros. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Hago yo un pacto con el diablo para que me haga rico. Y efectivamente el diablo no puede crear las monedas, no puede crear el dinero, pero sin embargo sabe donde hay enterrado un tesoro, por ejemplo, y me indica el lugar donde yo debo hacer la excavación. ¿Ve usted? Ese tipo. Entonces yo estoy convencido, como he hecho un pacto con el diablo y le ofreció mi alma que el diablo me ha hecho un milagro. Y eso no es efectivo. Ahora, Hugo Cepeda, de todas maneras, ¿por qué Dios, como decía usted, hace milagros con algunas personas, algunas muy elegidas? Porque ¿cuántos padres, madres habrán rezado y habrán pedido de todo? Y habrán ofrecido todas las mandas del mundo para que le salven la vida a sus hijos. ¿Por qué le hace a uno y a otro no? Por una razón muy sencilla. Por ejemplo, la vida. Dios es Señor y dueño de la vida de todos nosotros. Y Dios tiene planes respecto a nosotros. Por ejemplo, cuando a un inocente lo llama. Lo llama porque lo va a llamar a una vida mejor. O sea, lo premia. Además, también lo protege de que a lo mejor quizás qué cosa le va a ocurrir en la vida. Uno nunca sabe. Dios sabe, sí, cuando oportunamente tiene que llamar a alguien. Además, también cuando hay que dar ejemplos. Un mártir, por ejemplo, muere por la fe y muere derramando sangre por la causa de la fe. Esa persona, bueno, es un mártir y es un santo. Uno dice, pero tenía solo 18 años de edad porque no vivió 80. Bueno, eso es un problema que pasa con algunos. Uno vive más, otro vive menos. Lo importante es que en el milagro siempre se confía en la voluntad de Dios porque uno puede pedir milagros por todo. Pero Dios sabe lo que dispensa. Por eso es que el ideal es cuando uno pide un milagro diciendo, bueno, Señor, siempre que esto no vaya en contra de tu voluntad. No es el San Alberto Hurtado, no es otra santa la que hace el milagro, sino es Dios que los usa a ellos de herramienta. Ellos entonces interceden. Yo le rezo al Padre Hurtado, le rezo a la Virgen de Pompeya, a la Virgen del Carmen, para que quiera obtener una gracia. Entonces ellos solicitan, y como Dios, a sus amigos no les niega nada. Yo le ponía el primer milagro que hizo Jesucristo fue en las bodas de Caná. Estaba invitado él, sus discípulos, y estaba invitada la Virgen María. De repente faltó el vino. No había vino. Entonces la Virgen le dijo, hijo, no tienen vino. Él le contestó, y a ti y a mí, ¿qué nos da? Total, no ha llegado a mi hora. ¿Y qué hizo la Virgen? No volvió a hablar con él, sino que llamó al mayordomo y le dijo, hagan lo que él les indica. Y él indicó cómo debía llenar unas tenazas con agua y que se transformaron en vino. Entonces ahí viene el problema. La mediación de alguien que puede impetrar frente a Dios, por la importancia que tiene frente a Dios, por ejemplo, un santo. Evidentemente que Dios es muy difícil que se niegue a lo que un santo le pide. Mucho más. En cambio, por los méritos nuestros, no podemos andar pidiendo muchas cosas a Dios, porque son muy pocos los méritos nuestros. Pero, o sea, ¿a la gente que le conceden un milagro es gente intachable? No, no. Porque hay milagros que son realmente prácticamente intercepción misteriosa. Cuenta que el santo cura de Ars estaba confesando gente. Él confesaba 80, 100, 200 personas diarias. Y en la mitad de una confesión se paró y se fue a la calle. Y encontró un hombre y dijo, tú, entra y confiésate inmediatamente. El hombre entró y se confesó. Salió en un cargador de una carreta. Deposita la carga, sube a la carreta, dos cuadras más allá, tiene un accidente y se mata. Entonces, ahí ve el caso, por ejemplo, como la oportunidad de la muerte fue salvada. Pero hay que mirarlo desde el punto de vista sobrenatural. O sea, cómo Dios interviene para que el hombre realmente se salva. Hay casos, y hay muchos otros casos más, porque el caso más notorio del siglo XX es el padre Pío, que sin duda alguna es un taumaturgo, como de las primeras épocas del cristianismo. El padre Pío tiene cosas realmente extraordinarias, extraordinarias. Sin embargo, él sufría mucho, y a veces, por ejemplo, en la confesión, se confesaba a alguien, oye, está bien, terminaste, no, no, terminé, no, 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 no. ¿Te acuerdas de tal cosa que ocurrió hace dos años atrás que nunca te has confesado? Además, confesaba en varios idiomas. Él apenas hablaba un dialecto italiano y el latín. Y sin embargo, ¿y por qué? Porque a través de la confesión él iba realizando su apostolado. Sanó a mucha gente, sanó a mucha gente. Incluso el caso de mi locación, que se comprobó, por ejemplo, que una vez está en su convento, y a la vez está en Nueva York en un hospital. Se comprobó. Hay santos que, ahora, hay uno, ahora, él tenía estigma. Bueno, a nadie se hace santo por los estigmas. En realidad, al Padre Pío se le hizo santo por las virtudes heroicas de su vida. Ahora, hay santos que producen más milagros que otros. ¿Por qué? ¿Son más habilosos? No. Santos Tomás de Aquino era un sabio. Sin embargo, cuando lo canonizó el Papa Juan XXII, dijo, voy a tomar como milagro cada uno de los artículos de su matemática, por lo que escribió. Exactamente. Pero hay santos que no son milagresos, pero que, sin embargo, hacen otro tipo de cosas. Por ejemplo, el ejemplo de la vida. Ejemplo loico de la vida. Y uno se encuentra... Y además, muchos santos que no conocemos. Oiga, volviendo. Estamos conversando con el abogado Hugo Cepeda, que es licenciado en teología y muy conocedor de todos estos temas que estamos conversando. Los milagros existen, 65,2% así creen en ellos, en esta encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología que hizo Conicid. Y son 7.637 personas las que fueron consultadas. Es una encuesta muy amplia. Muy amplia. Ahora, ¿en todas las religiones existen los milagros? ¿Todos los dioses hacen...? O sea, en las religiones, dentro del cristianismo, por supuesto, y también en otras religiones, siempre el hombre tiene una tendencia natural hacia lo alto. Hacia lo alto. Vea usted cosas totalmente... Siempre uno trata de buscar una trascendencia a la vida. Ahora, con diversas denominaciones, diversos nombres, no vamos a decir que exclusivamente los cristianos. Entonces, en el fondo, personas que han nacido, por ejemplo, dentro de determinado grupo cultural y que realmente a veces piden la intervención de lo que ellos, entre comillas, llaman sus dioses o sus lares, para que los protejan. Y eso es muy común. Es muy común. Porque los lares prácticamente equivaldrían a los familiares difuntos dentro de los cristianos, que muchas veces uno les pide algo. Pero hay una cosa muy curiosa, Cecilia. Nosotros pedimos a santos que en la otra vida nos ayuden. Pero, sin embargo, nosotros podemos ayudar a quienes están en situación de purificación y de purgatorio. Si uno reza por ellos, manda, decir, una misa, siendo un sirio, uno frente a Dios tiene autoridad para pedirle y un alivio espiritual para que estén en situación de purificación. ¿Y por qué sería necesario pedir un alivio espiritual? ¿Cómo sabemos que no está aliviado espiritualmente? Ah, eso es misterio que solamente lo resuelve. Pero en el fondo, uno tiene posibilidad. Y yo, hay que rezar siempre por los difuntos. Porque a lo mejor, gracias a uno, sale ligerito del purgatorio y llega al cielo. Imagínense el amigazo que uno se hace para cuando lo necesite. Incluso lo puede hacer uno por conveniencia. Bueno, esto es broma. Hugo Cepeda, de todas maneras, usted dice que no le sorprende que el 65,2% crean en Chile, las personas crean en los milagros que existen. No me sorprende. Fíjese, existiendo tanto descreimiento e incluso, ve usted que las religiones tradicionales están bastante desmonetizadas. Claro. Exacto. Por muchas razones, algunas razones justas por lo demás. Pero sin embargo, esa tendencia a los solos, la tendencia a los solos, esa de buscar a Dios, si la gente busca a Dios como sea, en los caminos de la vida. Y llegado el momento, Dios se les tiene que revelar quien lo busca de buena fe. ¿A usted Dios se le ha revelado? Bueno, revelarse y presentarme, no. Pero yo me doy cuenta precisamente como a pesar de todos mis defectos, de todos mis pecados, yo me doy cuenta cómo muchas veces cosas en la vida yo las atribuyo totalmente que son de la voluntad de Dios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que el hecho de que yo a mi edad todavía pueda enseñar, por ejemplo, cuando ya a mi edad, ya tengo 80 años, ya uno ya, los profesores lo van dejando a un lado. Yo no me lo explico. Pero sin embargo, Dios te da su explicación. Alguna cosa haré que yo no me doy cuenta porque Dios, a uno lo usa instrumentos. Y por muy malo que es el instrumento, es el instrumento de Dios. No se olvide que es la misma Biblia. Los que escribían la Biblia era gente que dejaba mucho que desear. Sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios. Los inspiraba a él. Yo no sé qué otras cosas más. Ese misterio lo vamos a resolver el día que me muera. Hugo Cepeda, entonces, los milagros existen, 65,2%, así lo cree en Chile. Y usted hace la diferencia la diferencia entre milagro y portento. Deme ejemplo de portento. Portento, por ejemplo, podemos decirle que una persona sane a otra, por ejemplo, de un vicio determinado. Ajá. Puede ser un portento. Ya. Ah, pero también otro caso también de que, ¿por qué? Porque es un vicio. Por eso es que hay ciertas cosas. Usted sabe que no se atribuye como milagro la conversión de una persona. Tiene que ser algo físico, no las cosas psíquicas. Ah, físico. O sea, que realmente una persona que es mala y se transforma en buena, sí, es por la gracia, si esa persona se arrepiente. Pero el problema que pasa aquí es que nosotros con justa causa piadosa se le atribuye a un determinado santo o a la virgen un milagro que Dios hace. ¿Por qué? Porque gracias a ellos Dios ha hecho el milagro. Ahora hay gente que pide tonteras Sí, muchas veces, pues. ¿Cuántas veces pide tonteras? ¿Qué cosas se pueden pedir? Por ejemplo, yo hago una corona de Rosario y mandé a decir tres misas para ganarme la lotería. Hay gente que lo hace. Y eso no lo hace. Eso no lo hace. Exactamente, porque en el fondo son cosas, por ejemplo, para satisfacciones materiales y espirituales. Además, Dios jamás va a hacer algo por uno que le perjudique a la larga. Otra cosa también que supongamos que soy casado. Sí. Y le pido a un santo que me haga que tal dama que no es mi señora me dé boleto, por ejemplo. O sea, que prácticamente pidiéndole que me permita cometer un adulterio. Entonces, todo ese tipo de cosas. Claro, son tonteras. Pero no, son tonteras, pero la gente a veces las toma en serio. Es muy común. Eso es muy común. Pedir esas cosas. Pedir esas cosas. Oiga, a propósito, también hay cosas que ocurren en la vida y que uno dice qué loca la vida, mira tú cómo pasó. Por ejemplo, no sé, el lunes mi marido me dijo que me iba a abandonar, en fin, y resulta que algo sucede que finalmente esa persona no se puede ir de la casa y al final se queda. Entonces, ¿será Dios que está interviniendo ahí? ¿Qué misterio eso? ¿Así puede ser también? eso que uno dice que nada es porque sí. Usted lo dice muy acertamente. ¿Qué misterio? En realidad, puede ser algo misterioso. Además, también Dios puede mover la voluntad de la persona, pero no porque se los pida, sino que realmente porque ilumina la mente de esa persona y se da cuenta del valor de su matrimonio, lo que es su mujer y el error que significa esos encantamientos transeúntes que pasan provisorios y que a uno los ciegan. O por otras razones, porque no sé, cualquier cosa. Pero cualquier cosa, realmente y generalmente es eso, cuando los hombres se empiezan a portar mal, al final se enamoran indebidamente. ¿Por qué? Porque se ilusionan sobre situaciones que son pasajeras, olvidándose de lo permanente que tiene la casa. Bueno, pero también puede ser que ese nuevo amor sea válido, ¿no? Sí, puede haber, pero hasta cierto punto en ese caso tiene a ese señor y se ha portado mal también. Hugo Cepeda, una palabra sobre los espíritus, porque no deja de ser llamativo que el 50,5% de los encuestados creen, dicen que los espíritus existen. Sí, efectivamente, y además las personas que profesan religiones, por ejemplo, musulmana, cristiana en sus diversas excepciones, no solamente católica, la religión judía también, aceptan la existencia de un alma que es espiritual, o sea, que nosotros estamos compuestos de cuerpo y alma. Claro. Y evidentemente que los espíritus, ahora, ahí es donde viene lo importante, que a veces en el manejo de nuestra relación con los espíritus, muchas veces caballemos lo inconveniente y muchas veces nos equivocamos, invocamos espíritus y llega gente equivocada. Claro, sí, lo que hablábamos en el programa anterior, cuando hay una aparición espontánea que Dios ha permitido, ahí sí que realmente hay que tomarle en cuenta y como siempre el consejo para saber si es verdad que en ese rincón hay un espíritu yo me puedo influir mucho psicológicamente pero los animales no tienen psicología, son pura sensibilidad. Si un animal doméstico lo ataca o huye frente a esa situación es porque hay algo, porque ellos son sensibles mucho más que nosotros. Y si se quedan mirando así fijamente durante un buen rato un rincón Igual. ¿Tan viendo algo que nosotros no vemos? Pueden estar viendo algo que nosotros no vemos. Pasa muchas veces. Así como le digo al perro es anterior al remecimiento que trae un temblor. No todos. Bueno, Hugo Cepeda... Es que también hay perros sordos. Oiga, bueno, entonces, los milagros existen, Hugo Cepeda dice que sí y que esto es una lección para la soberbia de la ciencia puesto que fue Conicid justamente que hizo esta encuesta. Lo más grave que fue Conicid pero por un lado Conicid nos da el sello de autenticidad de la investigación porque precisamente para ello no les debe haber gustado mucho el resultado. Claro, no, no, para nada me imagino. Bueno, Hugo Cepeda que le vaya muy bien gracias como siempre por venir a visitarnos es un placer escucharlo. Cecilita, muchas gracias a usted que pueda. Chao. Adiós.